El gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, realizó una gira por municipios de la Sierra Norte. En Zacatlán inauguró la rehabilitación de la Escuela Normal Oficial Benito Juárez, que incluyó la construcción de una cancha multifuncional, remodelación de las canchas de básquetbol y la construcción de un aula, una obra que se realizó con recursos de las tres órdenes de gobierno. Agradecemos su presencia en esta escuela, que desde hace 61 años es formadora de docentes, misma que ha diversificado su oferta educativa, formando a licenciados en educación en los distintos niveles educativos que conforman la educación básica, desde preescolar hasta telesecundaria. El gobernador, Sergio Salomón Céspedes, bajó del podio para hablarles de cerca a los estudiantes sobre el compromiso que asumieron al elegir la profesión como docentes. El magisterio, la carrera que ustedes están emprendiendo, es la madre, la madre de todas las carreras. No se puede entender ninguna profesión si no pasa por las manos de los maestros de la primaria, de la secundaria, del kinder. Porque en ustedes estará la ética, la calidad, ¿sí?, de los próximos ciudadanos de nuestro querido país. Además, el gobernador, Sergio Salomón Céspedes, entregó en los municipios de Zacatlán y Chignahuapan un total de 3.938 apoyos de los programas de recuperación del campo poblano por un monto de más de 50 millones de pesos y 7.954 tarjetas de la pensión para el bienestar a personas con discapacidad y adultos mayores. Así se trabaja en la Cuarta Transformación, de frente al pueblo y siempre honrando la palabra, entregando las cosas directas, sin intermediarios y sin moches. El Gobierno de México y el Gobierno de Puebla, que encabeza el licenciado Sergio Salomón Céspedes, estamos recorriendo los 217 municipios del Estado de Puebla, trabajando de la mano para verificar y, sobre todo, constatar que los apoyos de los diferentes programas de bienestar se entreguen de manera directa, sin intermediarios y, sobre todo, de manera gratuita. En Chignahuapan, el gobernador de Puebla inauguró la construcción de una cancha de fútbol en la unidad deportiva. En estos espacios deportivos colocaron pasto sintético, reflectores y red eléctrica. También inauguró la construcción del adoquinamiento de la calle Cuauhtémoc, la cual requirió una inversión de 1.700.000 pesos y dio el banderazo de salida al inicio de los trabajos de construcción del puente vehicular Los Arcos. Una longitud total de 211 metros de adoquín, abarcando dos cuadras. Con la entrega de esta obra se favorece a diversos sectores de la sociedad, incluidos los peatones y automovilistas en pro de los habitantes de Chignahuapan. Para finalizar su gira de trabajo, Sergio Salomón Céspedes reiteró el compromiso del gobierno estatal de ejecutar obras de impacto social en todo el Estado de Puebla. Imagen Noticias Puebla.